Aquí sí no sé qué poner tío, no sé si alguien me puede ayudar La información en el HUD será mínima Observa el entorno para encontrar tu camino Bueno, si se puede cambiar luego No importa, ¿no? A ver, los marcadores y los íconos aparecerán para ayudarte en tu viaje El carruclo guiado, tío Luego me voy a liar Me conozco Me he guiado y ya está, ahí fuera Y fuera, bro Voy a poner la chaqueta que hace un frío Joder, en esta habitación En esta habitación hace un frío Qué pela, tú Luego esto va para YouTube A ver si alguien me ve Me han dicho que si guardas en la hoguera Si guardas en la hoguera se buguea el juego No sé si será verdad Cabrón Mucho mejor así con los subtítulos en negro La gente sufre Pronto morirán de hambre Todo por un sistema de terraformación que pierde el control Y solo yo puedo repararlo Porque tengo tu código genético Pronto alcanzaremos el punto de no retorno Lo siento, chavales Lo siento, chavales Pues, extinción Llevo meses buscando lo que necesito Una copia de Gaia La IA que diseñaste para controlar el... Pero cada pista que creo encontrar Se queda en nada Y cada noche tengo el mismo sueño Camino bajo un brillante cielo nocturno Por un campo de flores Y cuando llego al centro Esta sale Elizabeth Esto no sé si era su madre o un culo como han dicho antes Su madre es verdad Es que Desde hace mil años Eres lo más parecido que he tenido a una madre Por un momento Me siento completa Pero es efímero Siempre me quedo sola Este mundo es tu legado, Elizabeth No dejaré que se eche a perder Ese valle es la única pista que me queda Mi última esperanza de hallar la copia Haré lo que sea por conseguirla Lo prometo ¿Val? Pero si es Aloy La redentora de Melitia Mujida de los Nora Sabes que no me gusta que me llamen así Considéralo Un castigo por abandonarnos La noche en que vencimos a Hades Crecí siendo una parea ¿Recuerdas? No me van las fiestas Mejoras expresiones Mejoras expresiones Debería No, no Te he seguido un largo camino Está bien Después de que ayudaras a los Nora Y a mi familia Juré ayudarte En lo que fuera Me voy a pegar a ti Como una lampa Esta chica no tiene la menstruación Ya viene la menopausia Vas a acompañarme Tendrás que ver lo que yo veo Un foco Puedo tener tu segunda visión Te daré otro Y te diré Cómo copiar los datos La información Del dispositivo Hay mucho que explicar Pero tendré que hacerlo Sobre la marcha ¿Es esto lo que sueles ver? Desde que era una niña Vamos ¿Vamos? Vaya Me he hecho un par de arañazos Por el camino Deberíamos coger Unas hierbas medicinales Ahora empecemos Con tu primera lección Para usar el foco Me parece bien Adelante Amigo Amigo Vale Más plantita aquí Otra planta A gusto medicinales En tu dulce de medicina Puedes botar una cantidad De mitad de vallas Oprime arriba Una vez para cuarto Y con la valla Vale Como antes Ahí nos dicen abajo A la izquierda Que tenemos hasta 10 Me imagino que con las habilidades Aumentará A más capacidad No sé si el escudo Lo tenemos después Me imagino que sí Porque ahora no Si me gusta Me gusta que esté después Que los consigas Como el sal De abre de Dubois Sí, sí, sí A ver La lanza Esta no es la lanza mejorada ¿Verdad? Esta no es la lanza mejorada Pero va mejor, ¿eh? Va mejor Un poco más rápido Es que en el primero Era algo muy lento, tío Necesitaba mejorar eso, ¿eh? Ahí tenemos 8 A ver Que entenderemos aquí El mapa Uro, uro, uro El mapa es de izquierda Derecha Vale No tenemos aquí nada Descubierto todavía Misiones Mucho mejor se ve aquí La verdad Vale Libreta Máquinas Perfecto Habilidades, mira Aquí ya se divide Bueno, Andres también se dividía Pero se ve Mejor diseñado Cazador aumenta la efectividad El combate a distancia Y mejor resistencia De armes en la concentración Esta es para las trampas Guerrera Para cuerpo a cuerpo Imagino De salto También para los arcos Sobrevivientes Para las pociones Beneficios Con la salvaja Infiltrada Habilitadas Se reduce la visibilidad Y ruida Al moverte Aumenta el daño Inligido En el sigilo Vale Esto creo que no había antes Un maquinista Esto sí que había La efectividad De la control Del controlador De máquinas A ver Bueno, así es como Un ángulo de habilidades Como el Creo que es Como el Assassin's Creed ¿Sí? Buena mucho la verdad Se ve muy bien No tenemos Obviamente Ningún punto de habilidad Pero No importa Vale Pues Obviamente No tenemos Nada Somos Nivel 1 Inventario A ver Lanza de hábilo Y una poderosa Lanza Muy infrecuente Vale Realmente Las 6 A los sistemas De 0 Ideal Para el combate Cuerpo a cuerpo Todo 100% Recodicarse Empezamos Desde 0 Chicos Obviamente Atuendo de Nora Regeneración De concentración Más 1 Medicina potente Herramientas Tenemos una roca Munición Adhesivo Algo de la purga Acido plasma Acumula daño Hasta que se produce Una explosión Eso creo que no estaba antes Hago de la purga Danula los ataques Elementales Recursos Equipo especial Vale Si no ponía Lo del HUD Me voy a perder más Todavía Y la otra Se va al inventario No te dije Ya no puedes coger más Vale Me imagino que será por aquí Me voy a recibir por aquí Salta Vamos No salta No salta No salta tío No salta tío Es un bujo que O sea Quiero subir Pero no me deja Qué raro Aquí sí me deja Saltar Pero aquí no Creo que por ahí No se puede Me parece raro Chicos Es que por ahí No se puede ir Tío No se puede ir Vale Hay que curarse Parece antes Recojamos más plantas De estas Por el camino Sí Bien pensado Bueno Yo creo que he cogido Todas Yo creo que he pillado Todas Ahora que yo por aquí A lo mejor Bien los peces Oh mira Murciando por primera vez Chavales Uy Que me pierdo Tenemos la capacidad Para aguantar bajo el agua Vale Ya nos empieza a avisar Por la mitad Que tenemos que salir Si no Morimos Aguados Vale Pues Por aquí ya no Barrido Perfecto Ahora sí que me deja saltar Estaba bloqueado Tenías que coger Y curarte Si no No te dejaba ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Examinar plaga Por aquí Examinar plaga Por aquí Pero Analiza el hombre Qué largo camino Para llegar hasta aquí Casi te alcanzo Un par de veces Pero cuesta seguir A una cabalgamáquinas Siempre rastreaste Tío raro Ahora sí Vale Vale Es raro porque si Le das una vez Analiza Como por encima Y si quieres que saque el foco De verdad Que mantener pulsado Parece Pero bueno No sé Podemos ir por aquí Por aquí Podemos bajar También Fuministros Todo Bajamos Seguimos Seguimos bajando Por aquí Chicos Bueno A mí me gusta más Que me digan dónde hay que ir Porque si no Me rayo Soy muy tonto Perdí mucho de mi equipo El suelo está teñido de rujo Perdí mucho de mi equipo Has perdido todo lo que has conseguido Cabrón Alteja Escudos Las armas El arco de guerra Lo de la logia Cabronaza Que has perdido todo Hombre Ay Ese buco Saqueando restos de máquinas Como siempre Y allá va Mira Sale un poco mejor Que antes Cuando analizas Tío ¿Vale otra vez? Ese me ha escapado ya A ver ¿Aquí hay algo o no hay algo? Y no hay nadito Se parece el más efectivo Cuando analizas Yo creo que no hay nada No hay nadita Aquí hay una rama de árbol Madera Vale No me voy a escandalizarlo Pero bueno Tío es raro O sea Te acercas Y no te dejan analizarlo Tienes que Retroceder un poco Para analizarlo Eso no me gusta Corregir eso No se ve mal Los gráficos Ahora mismo Lo estoy jugando En una tele Pequeña Antigua Obviamente Fue HD Pero no estoy En la tele buena ¿Sabes? No estoy en la tele X4K A pesar de que estoy En PS4 Pero todavía no estoy ahí Entonces cuando me vaya Voy a poder ver Oh Son igualos gráficos Como reaccionen en el trailer En el canal O son mejores Entonces Hasta que no llegue la tele buena No puedo saber Selecciona La flecha Como R Mantén Para crear Vale Yo igual Flechas listas Hay una Selecciona La flecha Pero no llegamos Desde Nada que una flecha No pueda despejar Solo hay que darle Al obstáculo A ver si puedo Hay que darle Para ese aquí Exacto Exactamente Un poco Por la diosa Al menos aquí Se ve Muy brillante Todo tío Como en la selva Se ve Fascinante aquí Mola mucho Verdad Pimiento de espino dorado Eso para que se viera ¿Es esto un coche o algo? O sea Un coche, ¿no? Nunca había visto un coche Tío No hay vehículos aquí Todo es como Prehistórico ¿Sabes? ¿Hay algo ahí? Compartimento antiguo Espacio de empresarialmente interior Protegido por un cierre de metal de oxidad Vamos a poner A ver qué tal es Solo me vas a analizarlo Pero no A ver, espera Sí, bien Es un coche Forzamos Ostras Se ha parecido al Days Gone, tío Me acuerdo al Days Gone Cuando saqueaba los coches Para pillar materiales Golito, chaval A ver si en este No, este no No hay modo de cruzar Por aquí no se puede ir, ¿no? Creo No, aquí no se puede ¿Por aquí se puede subir? ¿O no? Bueno, sí se puede Pero luego te tira Te tira No te dejan Al menos a mí no me dejan Es así A él la ha dejado, ¿eh? Qué cabrón No se discriminan por ser chicas A mí no me dejan ahí, tío A ver por dónde Por aquí esto no Mira, otro coche Forzamos Y abrimos Ningote de hierro Ven Por aquí también Los más recursos, chavales Pero ahora ya no me indica Dónde ir, ¿no? No, no me indica, tío Por aquí Pero bueno, es por aquí igualmente Por incisión ¿Cuál es este? Es como cazar Pokémon Primero Te quedas aquí analizando Acabador Débil contra fuego Usante para navegar Entre los componentes De una máquina ¿Vale? Mira Esto es morativa La armazón sonoro Indesprendible Esto es para ver con qué Le puedes atacar En diferentes partes del cuerpo Este es para el fuego Este es para el fuego ¿Cómo se llama esto? El contenedor Este es el cuerpo entero, creo El ojo Obviamente es como un vigía Luego puedes poner aquí el botón select O el panel Como se llama el panel táctil Y aquí pones Y te dice todo Como antes Las partes Exactamente, tío Muy bien Vale Tranentí el tiempo Vale Concentración A ver si podemos llamarlo No podemos llamarlo aquí Con una roca Como la lanzamos a la roca Vale Ya no es como antes Que solamente con el botón abajo Lo lanzabas Creo que lo he escuchado Sí, lo he escuchado Vale A ver que se acerca un poquito más Para acá Ahí Oh, le hemos dado Otro Hemos fallado ¡Apa! ¿Y qué nos ha regalado este grupo? Bueno Nos hemos matado ya Pero no tenemos la habilidad Para que se realice el tiempo Cuando saltamos Espérate ¿Nos ha pillado? Si no le podemos dar, ¿eh? Vamos a quemar flechas ¡Ah! Saltaba justo, tío No me jodas Justo saltó, macho Mira, nariza también Le hemos dado Otra ¡Oh! Es lo que me jode, tío Cuando se muevan Justo cuando le vas a dar Macho Bueno, ya está ¡Cabador! Terminado Bueno, aquí ya no hay datos Cogemos la roca El rey Sol puso a los suyos A reconstruir la ciudad Y yo partí en tu busca Ok Aquí ya no hay la barra esta De las medicinas arriba, ¿eh? Se guarda en el inventario Y bueno Luego también tendremos Me imagino que aumentar las bolsas Y todo eso Vale, ahora tenemos que encontrar Encontrar una entrada Hay una escalera ahí Pero al fondo Si hay algo más Que me estoy olvidando, tío Un poco de madera Otra escalera Pero parece atascada Sí, sí, sí Esa escalera es la que está atrás Pero Quiero ver si hay algo Nada, ¿no? Aquí no se puede subir ¿O sí? ¿Se puede subir? Pero sin más, ¿no? Se puede subir sin más Vale, vamos para arriba Eh, aquí no hay nada Vamos para la derecha ¿Eh? ¿Cómo? Ah, coño, en verdad Me he olvidado de la escalera Ahora Vamos, sube, 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 sube Sube, papu No hay nada, parece Continuamos Hay que encontrar las ruinas, dice, ¿no? ¿Cuál será la máquina más fuerte, tío? ¿Será el elefante ese O habrá uno que se esconde? Muy bien Lo de agacharse Pues sigue con cuadrado Eso no ha cambiado Sí, encontré el primero Cuando caí en unas ruinas Los demás Los saqué hace poco De un viejo almacén Los repuestos Vienen bien Entraremos en unas ruinas Aquí está la baja por la escalera, tío Aquí está la puerta, el portal Uy Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a ver Registrarse como visitante Tu puta madre Vale, pues Mira, aquí hay recursos Sí, ¿qué vas a hacer? Matarme Aquí hay la puerta Toma ya Prefiero así, ¿eh? Participas más Cuando le haces el R2 Mucho mejor Aquí estoy jugando sin HDR Es una full HD nada Alguien descendió desde arriba Examinar equipo de escalada Quien dejara esto aquí Pudo haber matado a esas máquinas de Andrés ¿Y dónde está ahora? ¿Qué es esa peste? Todo un campamento En la PlayStation ya se sienten a coger las cosas Ya, ¿eh? Ahora con el DualSense se puede sentir Lo que se siente en el juego En el PlayStation ya El mando tiene que desprender un olor ya Es lo siguiente ya, chavales Habría que mirar los escombros de ese hueco Voy a ver si hay algo más por aquí Algo que sirva ¿Qué es esto? Pokémon Espada y Escudo Concha tu vida Venga Eso parece lo de... A este juego del Bloodborne, ¿no? Ese... Ese fuego verde parece el Bloodborne No tengo bomba para quitarle los escombros, ¿eh? La medida es tú No tengo ni puta idea de cómo quitarle los escombros, tío Creo que tengo algo Oh, aquí vamos a encontrar la bomba La dinamita Oseram Parece que el gancho puede agarrarse a cosas Ostras Con el mecanismo se ha arrastrado Se viene, se viene el gancho, ¿eh? Parece averiada Pero quizá podamos repararla Enganchar los restos Se viene el gancho, chavales No me gusta cómo se ven los contornos, tío En Blink 4 Se ve como acartonado, tío Como... ¿Sabes? Eso que ríe tendría que mejorarlo en Blink 4 No sé si en Blink 5 se averigua, pero... Puta idea Hay que no hacer esto Bolsa de suministros Una pieza de máquina ayudará con el mecanismo Vale, ¿y ahora qué? A ver, con un gancho que como no te surgas para arriba o algo No me voy a salir de aquí, pero bueno A ver, con un gancho que no me voy a salir de aquí Bueno, ya tengo lo necesario Para reparar la herramienta O quizá para crear algo mejor Uuuuuh Se viene el banco de trabajo, chavales Que dijeron en el análisis Antes que saliera, ya sabes Aquí puedes mejorar más Y un montón de cosas para crear Esto va a estar guay Garfio Legendario Ya no hay épico, eh La versión mejorada de un prototipo de excavador Que pueda aferrar sus objetos y arrastrarlos También permite engancharse a determinados puntos Esto va a ser por nosotros Podemos crearlo Y nomás aquí tenemos hasta tres más Seguramente para el escudo También a lo mejor Hay que crearlo Creamos Perfecto Tenemos el Garfio, chicos Tenemos el Garfio Amigos Tenemos el Garfio Que hago una hostia Vamos a celebrarlo Vale Ahora qué Ya está El Garfio está listo Probémoslo con los escombros Pensé que íbamos a aplicar otra cosa Pero bueno El Garfio es una herramienta versátil Que permite me llevar Esos objetos del torno Que tengan un patrón de rejilla Vale Y Para empuñar el Garfio Manténgan el E2 Si oprime triángulo Vale Vale Disparamos con R2 Lo que no sé es a dónde exactamente A ver aquí Aquí creo que no es No desengancha, tío Me pone abajo, ¿no? Pero Vale Manteniendo un poco Es como que tiras Un poco raro, ¿no? Pero Un poco raro Sí, sí, sí Esperaré a triángulo Ahora Vamos a tirar más Esto en el Duel Fencer debe estar la orca, ¿eh? Vale, vale Es como que jalas esa cosa Para que salgan las rocas Vale, vale No me convenció mucho Un Garfio, pero bueno Algo salgo Además es nuevo Todo lo nuevo Mejor, tío A ver Vamos a activar la consola Activar PS5 Ostras Alan Harper Que vayamos al auditorio Vale Entonces Seguimos por aquí Si no me equivoco El foco de momento No encuentra nada Hay para subir algo ahí, ¿no? Mira eso Un Garfio Puedes agarrarte de dos puntos del entorno Salta y oprime X Para engancharte los puntos de agarrar Sin el Garfio Ok Ah, sin el Garfio, ¿eh? O sea, no hace falta Sacarlo Me refiero El Garfio es útil Lástima que solo tengamos uno Bueno, bueno Detayuto Ah, que son nice Esto que es? A ver cómo hacemos Para que sube este Menda Solamente pulsando X dos veces Nada más, ¿eh? Mucho mejor, tío, que así No te rompes tanto la cabeza Habiendo 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 donde puedes ver Puntos de agarrar y tal Como en el horizon normal Oprimele tres mientras te muevas para pintar Primele X Mientras te brindas para dar un salto largo Ah, vale Hay que correr ¡Ostras! Se rompe tú A ver Baja la escalera Baja la escalera Esta escalera de aquí que vimos antes Vale Simple, simple, simple Como el de la de las Vamos, chaval, sube Vamos a abrir la puerta aquí No sé cuánto tiempo llevamos de gameplay A ver Cuánto tiempo llevamos, chavales No me deja verlo, tío Humanos Homo sapiens Nosotros Siempre sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas Y ahora Farsenit da el siguiente salto hacia el futuro Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita Farsenit lo hará realidad en menos de una década Y solo es el principio Cuando la nave esté terminada Enviaremos la Odyssey y su simpulación A donde nunca se ha llegado Ostras, otro planeta Allí crearemos la primera colonia fuera de la Tierra Sirio La Odyssey puede tardar 300 años en llegar Pero cuando alcemos la vista al cielo Sabremos que sigue su camino Y como dijo nuestro fundador El dufunto Peter Sinbumpe Sinbumpe La verdadera inmortalidad reside en... Disco pirata, huevón Disco pirata, huevón Pues... Sí Algo así Esa nave La Odyssey Jamás aterrizó en aquella estrella La compraron en el rastro Por eso se reventó en la galaxia Para su color Error Archivo presentación pública dañado Archivo reclutamiento disponible ¿Desea reactivarlo? Sí Reactiva A ver si nos dicen algo Ya conocemos los pronósticos Inestabilidad económica Nuevas pandemias Nuevas pandemias ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? Tello que ver os đi Por eso me acoprobarí Tiene sentido lo que le dice este tío Putos Illuminati y Amazonas Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odesip Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad Y ya sabéis como gestionamos nuestra imagen Pública Invertid en nosotros Reclamad vuestro lugar en la Odyssey Preservad vuestro modo de vida Más allá de las preocupaciones terrestres Acertaron con lo del fin del mundo Aunque no lo sabían Aún Así que todo lo que dijeron Sobre el futuro de la humanidad Era mentira A esa gente solo le interesaba salvar su belleza Pues no le salió bien Ese Oswald habló de un centro de datos Allí, la copia Debería estar allí No podemos cruzar a nada Vamos Bueno, 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 bueno Let's go, let's go No sé quién mierda son los antiguos Quién mierda son los antiguos Los Anunnakis Que se sentirá de arriba Muy bien Subimos Que chévere Qué guay Mola mucho eso del garfo Bueno, bueno Para cuando se viene el Horizon 3 Esto me parece que hay que quitarlo Sí, sí, sí Esto es como el garfo al chaval Espérate Ahora Ah, mierda Hay que mantener pulsable esto también creo Vale Esto, esto Mala, mala, mala Sí, sí, sí Lo siento Soy racista Al hoy es racista Por eso que es split roja, tío Madre, tú ¿Qué es eso, loco? Tú, loco Yo no estoy preparado para eso, eh Yo no estoy preparado para eso, chico No lo tenía pensado No estoy preparado Una roca Es lo que me da el juego, tío Una roca para Para tirársela en el culo A ver qué hay Cuidado No queremos que llamen a sus amigos del subsuelo Puta madre, loco Vale, derecha Es facha Lo de derecha Marcamos esto Resaltamos el rostro Esta hierba roja es la que siempre te protege De la que te dice No, no, no Aquí no te ven Epa Unas canales No es canales, pendejo Tú vete para allá Tú vete para allá, hombre Eso es Uy No Bueno Bueno Bueno, si vienes para acá Bien, eh Yo no quiero lanzarle la roca, tío En la pieza esa, macho Voy a intentar acercarme, 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 acercarme Acercarme Toma ya Tanta vaina Tanta vaina, cabrón Cogemos nuestro arbusto El mío también cayó Bien, bien Puedo subir aquí Voy a coger su Sus componentes Y ha tomado por culo Esa sí me gusta lo ahí Positiva, joder Hay una Hay otra ahí Lo marcamos Esa es otra Vale, vale Espérate Ahí está, este Mira Nos cargamos a este Volvemos a la hierba Por si acaso Tenemos ahí uno Este ya murió Vamos a la hierba Por si acaso Nos pillen Si me cargo este Este se va a enterar Creo yo, ¿no? No, no importa Y si entera No importa Vamos al otro Rapper Al otro Rápido Al otro Rápido Loco Al otro Rápido Loco Rápido 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 Este va a donde se va a ir Vamos a esperar a ver si vuelve A ver si También le podemos dar así A ver que está ¿Por qué no? ¿Ves? Ya está ¿Ha visto qué precisión, chaval? Va a dar otro fuego Ahí, tío Vamos a dar otro fuego todavía, ¿eh? O sea que no se ha afeitado el sobaco Ni los huevos ni el culo Madre mía Qué cochino, tío Negro barbón A ver Me olvidé de coger el recurso del último ese Pero bueno, no importa Aquí tenemos más, ¿eh? No, problema No, problema Tenemos que ir para acá No hay nada, parece No hay nada, hombre Aquí había una barricada Que atravesaría Vamos a pillar Todo, todo, todo Poción Vale, las pociones tardan un poco en ingerirse Pero de pronto son un instante Y pueden superpasar Todo lo demás Vale Esas son las amarillas Pero éste es las rojas Cuidado Hay trampas ¡Epa! Quizás puedas desactivarlas Si es con cuidado Podemos desactivarlas Aparecen globos Aparecen condones Oh, qué buenos gráficos Aquí, ¿eh? Sí, 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 sí Ese cargo se puede tomar por culo, tío No le puedo, no, no, ni caso A la huevada Ese cargo de mierda Bueno, es que me hincho recursos, ¿eh? Parece que estoy aquí En el rastrillo, en la barra Todo barratito nomás Barratito, wey Ándale Un gancho Lo bueno es que te aviso Cuando hay un gancho Te dicen Es de circulito Es de un gancho Doble X Y ya está Luego subimos por aquí Perfecto Ahí no nos perdemos Una máquina Uh Cuidado con este, ¿eh? Nivel 8 parece que es Débil contra corrupción Hielo No tengo nada pues Esas Esa munición Fabrica trambas por aquí Sí, puede ser Pero ¿Cómo hacemos para fabricar? ¿Cómo hacemos para fabricar? A ver Herramientas, ¿no? Eh Creo que sí podemos, ¿no? No No podemos ¿Cómo hacemos para fabricar? ¿Qué para fabricar? No sé si quieren la mesa, ¿no? O algo, pero Aquí no Uy Mira, bueno Bueno, si se acerca Mejor todavía Digo que aquí no hay un menú De creación, tío No hay O sea, antes 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 había un menú Que decía Aquí Creas Pero no hay nada Esto es para desmantelar Curación Pero no No se puede aquí, tío Aquí no me deja, macho Se lo voy a estar A ver No, aquí tampoco Aquí ni vergas No, no Que alguien me diga ¿Dónde se crea, tío? Mira, ¿ves? Mira, a mí que yo tengo todo Pero No sé ¿Dónde se crea? Me expulso todo No me deja Ni idea, ¿eh? No sé Ah, aquí Tampoco, ¿no? No, tío Aquí no es Toma ya ¿Ha visto? Ah, tío Ah, toma por culo Y dije No, no, no Así no más Así no más Claro, la misma fuerte, tío No me jodas Oh, shit Vale, dale, dale Crítico, crítico Vale, vale La matamos La matamos Sigamos Ni una ¿Has visto? Se siente más fuerte, tío Que una lanza bra O sea Le he reventado Madre mía, tío Cuando le he dado el R2 Se ha quedado flipando la máquina Y ha dicho Madre mía, esta tía Está muy fuerte Yo no me acerco esta Me voy a dar por culo, tío Me voy a dar por culo, chicos A ver, un momentito Bueno, chicos Pues aquí lo dejamos Ya llegamos, creo Como una hora más o menos La siguiente parte Bueno, en el canal de YouTube Obviamente Así que suscríbete Dale a like Para más Y en la próxima Hasta creo que voy a mostrar Ya mi cara Porque aquí Bueno Solamente la voz Yo creo que va a ser mejor Que ponga la cara Y la voz Para que vean Cómo reacciono Pues a este increíble Juegazo Así que chicos No se pierdan La segunda parte Suscríbanse Saben Like Y comentarios abajo Si quieren que les responda Nos vemos Chao